Hay personas que en primer lugar no son ni de aquí en primer lugar no son ni de aquí y ellos andan, no les importa si llegan un infectado aquí les vamos a estar mandando las fotos en las fiestas que están donde les hablamos al área de salud y vamos a moverlos al hospital de Ipala donde van ellos a hacer su cuarentena por el bien del pueblo, por el bien de todos los habitantes por favor alienten sus fotos, nos vamos a llevar para la cuarentena y desgraciadamente no hacemos caso, no miramos lo que tenemos que se nos pareciera son dos personas que vinieron de Nueva York con unos niños y la verdad es que si nosotros vamos a estar en Nueva York pues es el gran grupo de contaminación que ha vivido nosotros no podemos estar arriesgando a la población pues me van a disculpar mis amigos me van a disculpar mis amigos pero es así como vamos a proceder con todas las personas que están en cuarentena y que no nos vayan en casa a veces las personas que están en cuarentena se quedan adentro que ganan a 20 que vengan en sus casas entonces no lo están haciendo absolutamente nada no nos vamos a visitar gracias un saludo chau un saludo un saludo